qué tal amigos qué onda cómo están yo soy otro canal aquí están los los conejos les acabo de traer un poco de pasto les voy a enseñar un alimento que les he hecho a las gallinas ahí está el alimento especial para las gallinas con todo mi cariño y mi amor para ellas es de cuenta que es pasto picado chucu 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 ay me fallo la mano esto es pasto picado bueno ahí lleva un poco de alimento las cascaditas del alpiste de los pericos pero si la mayor la mayoría es pasto picado no me pregunten cómo lo hago porque yo lo hago de forma manual con unas tijeras y este y pues pues si si lleva algo de tiempo con unas tijeras porque trato de picarles bastantito miren dónde está la gallina ahí arriba el pollo todavía no lo puedo sacar de ahí porque sigue haciendo sus travesuras y bueno le siguen haciendo travesuras y él no se queda quieto entonces empieza a brincar empieza a buscar por dónde salirse es algo estresante estar viéndolo como como brinca por todas partes entonces lo picotean y la vez pasada lo sangraron entonces ya no quise arriesgar pero sí aquí está el alimento que les hago a las gallinas un poco de este le he perdido para que coman algo ahí se los riego y ahí en la mañana lo picotea aquí está aquí es bastantito voy a buscar una trituradora o algo así tal vez con la licuadora lo mejor se hace dándole despacito lo mejor sí se hace pero sí es bastante de pedir para que coman algo que no sea procesado se lo puedo echar así pero no se lo comerían simplemente lo picotean y lo dejan ahí ven ahí anda la gallinita picoteando y si se lo come ven ahí está una muestra de que de que sí funciona que sí sirve ahí hay una piedra la voy a quitar esta piedra estaba por acá estaba tapando un hoyo que estaba en el suelo para que no se no se les vaya la tierra de aquí ahí hay los gallitos las gallinitas acá están nosotras dos son tres y estas son cuatro y el pollo ese feo son cinco cinco animalitos aquí este pollo es muy pequeño bueno vamos con los conejos pequeño me refiero a tamaño no a edad ya está ya está grandecito de edad pero es enanillo aunque si hice la rifa con las gallinitas grandotas vamos con la con los conejos pues aquí están los conejos este traste está sucio por fuera eh no van a salir con sus cosas este le acabo de lavar el agua por dentro pero ya le cayó basura le cayó ahí sacate del que le traje ahorita ahí ya están ah pues ya se se fueron hoy se fueron este la mayoría de los conejos que que saqué espero y te esté gustando este vídeo y si es así pues deja tu like y si no te quieres perder los vídeos siguientes suscríbete a este canal pasa por los otros vídeos compártelo con tus amigos y no olvides dejar tu comentario continuamos hoy se fueron la mayoría de los conejos que había destetado ya está no la voy a quedar ya les había comentado esto también llama es reproductora este se lo voy a pasar a mi hermano ese porque tampoco quiso salir hay muchos muscos aquí y este queda pendiente por 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 buscarle una casita donde se vaya alguien me dijo que lo quería para el viernes pero hoy es miércoles y no se los puedo aportar así que si sale alguien antes pues se lo lleva y ahí están con su pastito los cuyos también ahí están con su pasto catín ese es cato se llama cato esta es la conejita de ojos grises ahí se le ve un poco rojo porque por la luz del flash pero alrededor se le alcanza a ver el color gris por eso me la quedé y esa cuejita anda muy activa la otra apenas se está reponiendo porque ya ven que parió se anda recuperando porque fue la que más le comieron chichilla los bebés pero ahí van poco a poco el problema con esto de los cuyos ay tengo el sueño el problema con esto de los cuyos es que he visto que al más débil le comen el pelo siempre siempre es lo mismo pues supongo que el pelo tiene algún algún este alguna enzima o algo así que a ellos les falta entonces ellos así es como recuperan esa enzima en el pelo esa es mi teoría yo no estoy diciendo que sea cierto y este cato es el más gordo porque él nunca pare él nada más se la pasa tragando y a las cuyas tampoco las tengo pariendo cada rato eso también quería decirles eso que no las tengo pariendo cada rato de vez en cuando que llegan a quedar las panzas preñadas y pues ya se ponen a parir pero no siempre hola pues ahí están los animalitos comiendo sus alimentitos sagrados yo hoy me decidí y fui a cortarles un poquito estaba un poco fresco aquí pero aún así pues fui a ver conseguirles un poco la conejita de una sola oreja no ha no ha parido aquí está su nido no ha parido pero ya se le siente un poco más en su panzota sigue igual de agresiva uy no me muerdas sigue igual de agresiva y pues esperemos si pronto ya llegue a parir porque ya este con lo de hoy pues aquí para el alimento pero para el próximo mes ella tiene que apoyarnos con el alimento y lo sabe sabe que el próximo mes le toca a ella apoyarnos con el alimento así es que esperemos y pronto se ponga a hacer su labor de parto y ahí anda el chacho malo que me hace la cuna chacho malo que no sé qué le pasó pero se me hace que metió la la trompa con las gallinas y lo picaron le picaron algún ojo porque anda medio malillo no se alcanza a ver porque está de noche pero si anda medio malo de un ojo a esa conejota blanca hace aproximadamente un día dos días la montó el conejo entonces lo más probable es que haya quedado preñada porque la montó como tres veces el mismo día bueno fueron las veces que yo lo vi que la montó tal vez la haya montado más más veces pero sí entonces lo más seguro es que que vaya a quedar preñada esperemos y sí porque también ya quiero sacarle la vez pasada sacó buenas crías entonces entonces este pues sí yo digo que sí sí estaría bien que sacara unas crías con el con el conejo café y esta coneja blanca salieron cafecitos claritos y pues ojalá y esta vez haya quedado preñada y ya vaya a sacar así igual unas crías bonitas y pues nos despedimos con los pericos que creen que pasó con estos pericos pues aquella que tiene la mancha verde sacó a la azul del nido porque la anduvo picoteando y picoteando hasta que dejó el nido le rompió sus huevitos y pues no criaron ya ni una de las dos ha querido criar y la otra pues no tiene pareja y tengo entendido que no las pisan los otros que son pareja de las otras hembras tengo entendido yo eso es lo que he leído y lo que me han dicho y no ha querido no han querido poner ahorita hasta ahorita esperamos y las próximas los próximos días lleguen a poner y vayamos a criar un poquito de de periquitos y pues aquí nos despedimos con estos conejos que los cachamos en la movida nos vemos en el próximo video espero y estén muy bien hasta la próxima bye